Con este video publicado en redes sociales hace algunos días, los docentes de la institución educativa Villamaría de Turbo alertaron sobre la inminente caída del techo de la institución, situación que finalmente ocurrió hoy en la madrugada, cuando no había comenzado la jornada, para fortuna de estudiantes y docentes, quienes aseguran que toda la infraestructura se encuentra en alto riesgo. Hay un palo, una viga que también está que se cae, estoy diciendo hace rato que se va a caer y no nos han parado bola en este caso y ese techo, o sea, ojalá, Dios quiera que el día que caiga ese palo no estén los estudiantes ni estemos ninguno de los profesores, porque es muy preocupante lo que está pasando en nuestra institución. Padres de familia como don Fabián Pérez aseguran que sienten mucho temor de enviar a sus hijos a estudiar. Porque eso es un peligro para los niños y los profesores, está muy viejo esa construcción antigua, aquí no le ponen mano a eso, yo no sé por qué. Según el secretario de educación de Turbo, de las 195 instituciones educativas que existen en el municipio, 100 se encuentran en estado crítico y el presupuesto con que cuentan solo alcanza para la intervención de 35 de ellas, y esto gracias a un préstamo realizado por la administración municipal. 400 que se van para transporte escolar, 2 mil millones que se van para alimentación escolar, 800 millones que se van para pagos de los servicios públicos de las instituciones educativas, lo que nos está quedando nosotros para atender todos los temas de calidad educativa son entre 300 y 500 millones de pesos. Desde la Secretaría de Educación Municipal se anunció que ya fue contratada la reparación provisional de la sede afectada, mientras se inician los trabajos de la nueva construcción. CC por Antarctica Films Argentina